Más atrás, más atrás, no veo mucho a ellos, ahí, junto con ellos, junto con ellos. Voy a sacar mi papel, porque no me he prendido. No lo cierres, ya lo mostramos. No lo cierres, ya lo mostramos. Ya volvieron a pasar adelante. Apúrate, ¿qué dice tu tía? Juntos, juntos, juntos. No, de Freddy, con mi casa. ¡Ah, de Freddy! Sigue. ¡Venga! 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 No, de Freddy, con mi casa. ¡Venga! En el momento que esté, es nuestra alegría, los dos son pobantes. Llega por el tiempo lo que vuelve, aunque se puede ser. Y por estos días, yo quisiera que vivan, porque yo tu lado ya estaré. A mi banquerita le encuentro muy triste, y sus alegrías ya no somos antes. Era por el tiempo, lo fue bueno que siempre puede ser, y por esos días, yo quisiera que vivan, porque a tu lado ya estaré. Música Mueve, mueve la bandera. Mueve con gana, mueve con prosa, para acá, para allá, mueve la bandera. Música Música